Dolorosamente han salido algunas imágenes como queriendo tergiversar la realidad. Las redes sociales han vuelto un campo de batalla tremendo y de tergiversación. Yo entiendo que hay gente a la que se molesta cuando uno le dice anormales, pero es que son unos anormales. O sea, ¿cómo vas a querer cambiar la realidad? La realidad no se puede cambiar. Yo miraba a la gente allá atrás, bien atrás. No, no le estamos cayendo a eso de ahora está preocupado que si que si se llena, que si no a mí no me importa si se llena o no. No, no le estamos cayendo a eso de ahora.